Bueno, hay derivadas que normalmente no se ven. Por ejemplo, a la cotangente de x. La derivada es 1 partido seno cuadrado de x. Si de la tangente es 1 partido coseno, de la cotangente es 1 partido seno cuadrado. Bueno, entonces a ti te pone integral de 1 partido seno cuadrado de 6x, por ejemplo. Entonces tú, como te acuerdas de la tabla de las derivadas, dices, ah, ah, esto es una cotangente, pero tengo el 6 este que me está molestando. Bueno, yo, después de hacer tantas integrales, no me hace falta hacer el cambio de variable, pero voy a hacer que la función, cambio t, 6x. ¡Mira los tíos! Lo vean t que yo, eso no puede ser. Diferencial de t sería 6 diferencial de x, con lo cual diferencial de x sería diferencial de t partido 6. Y ahora yo, como soy muy chulo, pongo aquí, integral de 1 partido seno cuadrado de t, por diferencial de x, perdón, de se, no, no, de t. Diferencial de x es diferencial de t partido 6. Yo ya sé que la integral esta es, el 6 lo saco fuera, porque puedo, porque yo lo valgo, y queda 1 partido seno cuadrado de t, diferencial de t. Que esa es inmediata según esto, sería cotangente de t, perdón, 1 sexto por cotangente de t más t. Y t es 6x. Toma, 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 que virguería ella. Otra. Toma, 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 toma,